Con una joyita al picheo de Maurit Flores y gran demostración con el madero de Alan Macedo, Sonora B blanqueó 10 a 0 a Puerto Rico dentro del grupo B, para seguir de forma invicta en el 35 campeonato de baseball infantil de las Américas de El Imparcial. En su segundo juego del día, Sonora B volvió a llevarse la victoria, pero esta vez fue ante la escuadra de Venezuela, por pizarra de 11 a 7, en donde Ronaldo Villa le ganó el duelo sobre la lomita a Geralfred Acuña, al haber lanzado 6 innings para dos carreras recibidas. Venezuela derrotó en su segundo compromiso de la jornada a Chihuahua, con un marcador de 7 a 6, en donde Jotam Camacaro resultó el bateador más importante para lograr el triunfo. Con un rally de 6 carreras en la cuarta entrada y un gran cierre de Alejandro Zamudio, la escuadra de Sinaloa AC le aboyó la corona al campeón Sonora A, al vencerlos por 9 a 8 dentro del grupo A. En su encuentro previo, la escuadra de Sonora A dejó tendido sobre el terreno a Estados Unidos, al derrotarlos por 10 a 8, en donde Daniel Luna se llevó el éxito en relevo de Raybach García, y Fernando Medina cargó con el descalabro. En otro frente y con una joya de picheo de Rodolfo Álvarez, Sinaloa AC se impuso 2-0 a Baja California. Álvarez pisó el montículo en toda la ruta para permitir 3 incogibles y abanicar a 8 enemigos. En un juego con grandes acciones a la ofensiva, la escuadra de Sinaloa Ligas Pequeñas venció 11-10 a Chihuahua, con lo que mantiene vivas sus esperanzas de avanzar a la siguiente ronda del campeonato infantil de béisbol de las Américas D en imparcial. En otro encuentro del mismo grupo B, Nuevo León demostró por qué es uno de los favoritos al título al vencer por knockout a Puerto Rico por 16-2. Con una gran actuación al bat de Johan Rodríguez, la novena de Nuevo León también venció 10-4 a Sinaloa Ligas Pequeñas, en acciones correspondientes al grupo B del campeonato de béisbol infantil de las Américas D en imparcial. Para elimparcial.com, Rubén Cepeda.